La conferencia episcopal de la Iglesia Católica emitió un mensaje el sábado pasado en el que declara que a pocos días de efectuarse las próximas elecciones municipales del 5 de noviembre, los obispos constatan que en su mayoría las problemáticas en esta materia siguen siendo las mismas que mencionaron en 2012 previo a las elecciones municipales de ese año y en el documento emitido en el diálogo con el presidente de la república el 21 de mayo de 2014. En esa ocasión el presidente Ortega se reunió con los obispos por primera vez desde su regreso al poder en 2007 y los obispos leyeron en su presencia un documento titulado en búsqueda de nuevos horizontes que aborda desde su óptica cristiana los principales problemas y desafíos de la sociedad nicaragüense. Los obispos describen un fenómeno de regresión autoritaria en Nicaragua en el que ha sido determinante, cito la carta, el rol del consejo supremo electoral que no ha sabido ejercer sus funciones con responsabilidad y honestidad y cuyas acciones deshonestas calificábamos, dicen los obispos, en 2011 no sólo como éticamente negativa sino como pecado, es decir, como actos reprobables a los ojos de Dios y alegan que a partir del resultado de las elecciones de 2011 la concentración de poder, la corrupción gubernamental, la confusión estado partido, el sometimiento de los poderes del estado a la voluntad del ejecutivo, el irrespeto a las leyes, la falta de seguridad jurídica, el tráfico de influencias, la intolerancia política, el dominio sobre la casi totalidad de las alcaldías del país hasta llegar a las últimas reformas constitucionales han agravado en modo sumamente alarmante la situación actual del país y su futuro. Los obispos concluyen con dos propuestas concretas que presentaron al presidente Ortega. La primera es que se realice un gran diálogo nacional en el que participen todos los sectores del país, un diálogo que no se haga de espaldas al pueblo ni sea un simple arreglo de cúpulas que buscan sólo sus propios intereses y la repartición de cuotas de poder, dicen los obispos. Es fundamental escuchar a los grupos sociales que no están en el poder. Y la segunda propuesta que le hacen al presidente Ortega es que dé inicio a una profunda reforma política de todo el sistema electoral. Y aquí cito textualmente, le pedimos con todo respeto que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto con nuevos y honorables miembros al frente del Consejo Supremo Electoral en el que brille sin ningún tipo de duda la voluntad popular, con un sistema de cedulación independiente del mismo Consejo Electoral que le garantice a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones y con un proceso electoral abierto y restrictamente a observadores de instituciones nacionales y extranjeras. Ese es parte del mensaje de los obispos en 2014 cuya vigencia siguen invocando hoy, tres años después, y declaran que los problemas ahí descritos siguen siendo los mismos en la víspera de estas elecciones municipales. Y para conocer más a fondo los alcances de este mensaje nos acompaña Monseñor Silvio José Baez Ortega, Obispo Auxiliar de Managua. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por invitarme a tu programa. Para retomar este mensaje del 2014 que ustedes han hecho alusión ahora la semana pasada, ¿cómo respondió el presidente Ortega a ese planteamiento de los obispos en 2014? Cuando la conferencia episcopal dice que los problemas descritos en ese documento siguen siendo los mismos hoy, implica que no se han resuelto. El encuentro del 21 de mayo del 2014 fue un encuentro realmente histórico. El documento fue fruto del trabajo conjunto de toda la conferencia episcopal y realmente creo que la primera reacción del ejecutivo delante de este documento fue de sorpresa. Creo que no se esperaban que el documento no pidiera nada para la iglesia. Nos presentamos realmente como pastores de la iglesia hablando en nombre de todo el pueblo de Nicaragua. Creo que esta fue la primera sorpresa. Fuera de la reunión, aparte de algún diálogo en el campo de la pastoral familiar y de la entrada de religiosos extranjeros al país, prácticamente no ha habido otro acercamiento oficial ni ninguna respuesta concreta a la gran cantidad de propuestas que con buena voluntad y pensando en el futuro de Nicaragua le habíamos hecho. Han pasado tres años y no solamente no ha habido respuestas, sino que desde mi visión personal las cosas que propusimos se han agravado más bien. Te puedo decir que el comunicado del 21 de mayo, la carta al ejecutivo, ha permanecido en la memoria del pueblo. Curiosamente, aunque era una carta dirigida a la máxima autoridad del país, el pueblo la acogió y no la ha olvidado. Eso está ahí, creo, como un punto de referencia que por eso ahora nosotros nos permitimos retomar a la hora de hacer un nuevo pronunciamiento. En realidad, en este pronunciamiento prácticamente no hacen referencia a las elecciones que se van a llevar a cabo el 5 de noviembre. Lo que dicen es los problemas que nosotros mencionamos hace tres años siguen prevaleciendo en este momento. Sí, en primer lugar es un mensaje, no es una carta pastoral. Esto tiene sus consecuencias. Una carta pastoral no sólo es más extensa, sino que toca diversos aspectos de la iglesia y de la realidad. Este es un mensaje. Es breve y está centrado en determinadas, en determinados argumentos. El título dice, mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua con motivo de las próximas elecciones municipales de 2017. Quien lee el documento con recta intención se da cuenta que las elecciones no vuelven a aparecer en todo el documento. Por lo tanto, creo que es un error quien ha visto aquí en este documento una invitación a votar, como tampoco ha sido una propaganda de abstención. En realidad, el tema de este documento no son las elecciones. Las elecciones municipales son solamente la ocasión para poderlo publicar. En realidad, si quieres, la frase del documento que recoge el argumento es la del Papa Francisco, pronunciada el 6 de septiembre del 2017, pocos días antes de nuestra visita, elimina que nadie les arrebate la alegría y la esperanza. Papa Francisco. Un poco, creo que más bien esa es la frase que recoge el documento. ¿A quién va dirigido un mensaje de la Conferencia Episcopal? Va dirigido en primer lugar a los hombres y mujeres que componen la comunidad de la Iglesia Católica. Los obispos somos en primer lugar maestros de la fe, pastores, hermanos mayores, sacramentos de unidad para el pueblo católico. Pero la Iglesia no vive para sí misma, vive para la sociedad, para el mundo. La Iglesia en salida, que dice el Papa. O la Iglesia Sacramento del Reino, que vive los dolores, esperanzas, alegría, inquietudes de la humanidad, del concilio. Entonces, añadimos, y a los hombres y mujeres de Nicaragua de buena voluntad. Porque hay mucha gente que lucha, sueña con la justicia, con la verdad, aunque no compartan nuestra fe. Entonces, el documento tiene también un público más amplio. El documento es eminentemente pastoral, con un fundamento espiritual muy fuerte. Eso tiene resonancias sociales y políticas, indudablemente. Pero están haciendo referencia a ese planteamiento del 2014, que es una radiografía de los problemas del país. Están hablando que en el país se ha producido una regresión autoritaria y en ese momento exhortaron al presidente a realizar una serie de reformas que hasta el día de hoy no fueron atendidas ni tomadas en cuenta. Sí. Una de las discusiones que tuvimos a la hora de elaborar la carta, porque todos los obispos participamos en la elaboración de la misma, fue justamente sí citar los textos de los pronunciamientos anteriores. Algunos opinábamos que se dijeran explícitamente los problemas, otros creyeron que no había necesidad, bastaba con evocarlo, se ahorraba espacio en el texto y que fácilmente la gente podía tener acceso a lo que se había dicho. Es muy importante eso que decimos, porque a mí me parece que hay tres palabras que pueden sintetizar el contenido de este documento. Continuidad, ciudadanía y esperanza. El primer punto que es el que estamos tocando ahora, el problema de la continuidad. La coyuntura histórica del 2012 frente a las elecciones municipales de ese año y la del 2014 con la carta al Ejecutivo que se le entregó personalmente, prácticamente es la misma situación de hoy. Tú ya leíste algunas cosas, en el 2014 se le hizo una propuesta clara de reestructuración de raíz del sistema electoral de Nicaragua, que no era solo cambio de magistrado. Y en las elecciones del 2012, aparte de lo que tú leíste, se dijo también que el país urge replantear el funcionamiento del sistema político, porque el poder se sigue concibiendo como patrimonio personal y no como delegación de la voluntad popular expresada en la Constitución y en la ley. Creemos que eso no solo continúa, sino que se ha agravado. Ustedes tuvieron un encuentro con el Papa Francisco en Roma, todos los obispos. En esa conversación con el Papa, ¿el Papa le dio algún consejo, alguna orientación sobre cómo posicionarse o cómo ubicar frente a esta problemática nacional? Sí, el Santo Padre Francisco, en su sabiduría y en su sencillez y humanidad, nos supo entender cuando le presentamos la problemática del país. La primera impresión que tuvimos es que está sumamente bien informado de lo que ocurre aquí en Nicaragua, sin filtro de ningún tipo. En segundo lugar, recibimos de él una palabra de apoyo muy grande, poniéndose prácticamente de nuestra parte, entendiendo lo difícil que es ser pastor de una iglesia que quiere estar comprometida, sobre todo en favor de los más pobres de la sociedad. Yo le recordé al Papa en ese diálogo que su pontificado nos había entusiasmado cuando él quiso que la iglesia fuera pobre y de los pobres, estando delante del episcopado del país más pobre de América Latina. Aparte de eso, la recomendación fundamental que nos dio se puede resumir en estén con el pueblo. Por favor, no abandonen al pueblo. Cuando él dice pueblo, piensa en la gente más desfavorecida, en la gente excluida, en la gente que no tiene voz. Y cuando nos dice estén con el pueblo, lo que nos dice es ustedes ofrezcan su voz al pueblo. Sean pastores, díganles la verdad. Y díganles la verdad con mucha claridad. Es decir, esto que está ocurriendo es injusticia por esto y esto, según el Evangelio, según la doctrina de la iglesia. Esto es corrupción. El Papa, como los obispos, confiamos muchísimo en la sabiduría del pueblo, sobre todo de los pobres. Y cuando a la gente se le ayuda a ver con claridad, la gente sabe discernir y tomar las decisiones correspondientes y más adecuadas. Entonces el Papa nos pidió que dejáramos que el pueblo fuera el que llevara adelante los cambios sociales y políticos en el país. Pero ustedes con ellos, estar con ellos no de modo abstracto, sino estar con ellos aprendiendo la sabiduría de los pobres, escuchando sus problemas, pero también iluminándolo desde la palabra de Dios, desde el Evangelio y desde la iglesia. En el fondo, ese fue el consejo central que nos dio. Ahora, decir la verdad, hoy en Nicaragua, en unas circunstancias en las cuales existe un sistema de control autoritario, puede tener repercusiones, puede implicar represalias, puede tener acciones en contra del pueblo y en contra de la iglesia. Bueno, yo aquí, en confianza con el pueblo de Nicaragua que nos está escuchando, les cuento que cuando él estaba diciendo eso, yo lo interrumpí y le dije, Santo Padre, creo que en gran parte lo hacemos eso. Pero indudablemente que cuando a la gente le hablamos de esa manera, los implicados se van a dar cuenta que estamos hablando de ellos y estamos hablando de sus mecanismos de autoritarismo, de corrupción, de ilegalidad, que luego la gente lo sufre. Y la respuesta del Papa, dirigiéndose directamente a mí, fue, bueno, pues tené en cuenta que también hay que contar con el espionaje, con la persecución y con el martirio. Así terminó la conversación con el Papa. Esas palabras me las dirigió explícitamente a mí. Yo de la conversación salí muy consolado, muy lleno de su palabra de hermano mayor y creo que el resto de los obispos también. Volviendo al 5 de noviembre, el mensaje de la conferencia no hace ningún señalamiento o mención a la presencia de una misión de observadores internacionales de la OEA en estas elecciones en virtud de un acuerdo que hizo el gobierno con la OEA. ¿Tiene eso alguna implicación, algún significado para efectos de la condición electoral? Bueno, si tú te das cuenta leyendo este documento, prácticamente no se habla de las elecciones. Todavía en el 2012 nos atrevimos a dar algunos criterios de cómo votar o no votar en conciencia. Algunos han dicho que aquí hemos vuelto a decir lo mismo. No, aquí ni siquiera hablamos del voto en conciencia. No se menciona el voto, no se mencionan las palabras elecciones y mucho menos la palabra o las siglas de la OEA. Quedó absolutamente ignorado en el documento. Y la razón es la siguiente. Este documento lo que le viene a decir al pueblo de Nicaragua es que el problema de Nicaragua no es primeramente electoral. Aquí el problema es institucional. Es problema de raíz que el documento centra, a mi parecer, en la falta de conciencia ciudadana. A mí me parece que ahí está el problema. En el documento aparecen dos veces la palabra ciudadano. Ciudadano es responsable, ser ciudadano fiel es una virtud. El problema de la conciencia ciudadana es falso. El documento, porque además explícitamente los obispos así lo decidimos el documento, no es una invitación a votar el 5 de noviembre. Tampoco es publicidad de abstención. Tampoco aquí hacemos alusión al voto en conciencia. No se tocan las elecciones. Hemos querido que el documento tuviera un mayor respiro, un horizonte más largo. Y aquí nosotros estamos invitando a que todos, todos los nicaragüenses, tomemos conciencia de que la responsabilidad y la solución de los grandes problemas del país está en manos de todos. De ahí que la palabra clave sea ciudadanía. En este mensaje se describe una situación nacional de mucho desaliento, pero también hacen un llamado a la esperanza. ¿En qué se fundamenta esa esperanza? Ok. Te agradezco que me hayas hecho esa pregunta porque he escuchado en esta semana una gran cantidad de comentarios en los distintos medios y nadie se ha fijado que en el centro del documento ahí está la explicación de todo lo que decimos. Este documento evidentemente tiene repercusiones sociales y políticas, pero es un documento de un grupo de pastores, de creyentes que estamos al servicio de la comunidad de la Iglesia Católica. Entonces, en el centro del documento se menciona dos veces a alguien y ahí está la razón de nuestra palabra, la inspiración de nuestro ministerio y la fuerza para poderle invitar al pueblo a que no pierda la esperanza, a que no quede encerrado en el miedo, a que no caiga en la apatía. Y las dos menciones están haciendo alusión, aunque no se pone explícitamente la cita bíblica, son dos textos del Nuevo Testamento. La primera es Lucas 24, 13-34, el conocido relato de los discípulos de Maús. El segundo texto es Romano 6, 1-14, donde se habla de la victoria de Jesucristo resucitado sobre el mal, el pecado, la muerte y la maldad. Entonces, ahí está el centro del documento. En el relato de los discípulos de Maús van dos personas humanas, desalentadas, no ven esperanza, no ven salida, y se han dedicado a lo que muchas veces nos dedicamos aquí, a hablar, y van hablando nada más, sin horizonte, todo está perdido, y están volviendo al trabajo que tenían antes de conocer a Jesús. Y lo que ocurre es que Jesús se les pega en el camino, y curiosamente, en vez de quitarles el desaliento por un milagro, les empieza a interrogar, les empieza a tocar la conciencia. No les lee textos de la Escritura, pero sí les comunica su voz, y aquellos hombres empiezan a sentir por dentro que nace una esperanza, que no van solos, que hay alguien que está con ellos y que se ha vuelto en aquel momento su fuerza. Entonces, eso es lo que decimos ahí, Él nunca nos ha dejado ni nos dejará solos, camina con nosotros, sigue siendo, sigue siéndose amigo de camino. Ese es el primer texto. El segundo es muy importante, está al final del número cuatro. Creemos que Jesús, con su amor y misericordia, que permanecen para siempre, ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Romano 6, 1, 14, es el resumen de ese texto. ¿Por qué lo decimos? Porque a veces, no solo los creyentes, sino en general la humanidad, se olvida que el mal ha sido derrotado. En el Evangelio Gaudium el Papa también lo dice. A veces parece que el horizonte de la historia está dominado por los poderes de la injusticia, de la corrupción, de la violencia, del narcotráfico. Pero, desde nuestra fe, ¿qué es lo que profesamos? Jesucristo resucitado, que fue ajusticiado en un proceso indebido y asesinado en la cruz. Resucitado venció ese mal, triunfó la vida, triunfó el amor, triunfó su opción por los pobres, triunfó su fidelidad al Padre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El mal está derrotado. Y el mal toma fuerza solo cuando se lo damos nosotros desde nuestra libertad. Es decir, cuando vemos el mal y no lo denunciamos. Cuando vemos el mal y nos hacemos cómplices. O cuando nos hacemos agentes de iniquidad. Entonces, el mal toma fuerza, le damos aire, pero el mal está derrotado. Entonces, este es el fundamento del documento. Esto es lo que nos permite decirle a la gente, no tengamos miedo. Hay esperanza. Termino con esto, Carlos Fernando. Yo estoy convencido, no solo como creyente, sino por lo que he visto en muchas personas y en muchos grupos. Ya no se puede seguir diciendo que la fe es opio del pueblo. La fe es la experiencia más movilizadora que hay del corazón, de las ideas y de los pueblos. Eso tiene consecuencias políticas. Eso tiene consecuencias sociales y políticas. Indudablemente personales, familiares y de relaciones sociales. Pero tiene y debe tener consecuencias sociales y políticas. A veces una lectura fundamentalista de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, se olvida de que siempre en el Nuevo Testamento la fe en Jesucristo se puso en relación con la política. Y de distintas maneras, según el momento histórico, porque el Evangelio no da receta. Hay otros textos en donde se invita a rezar por los gobernantes. Hay otros textos donde se dice, toda autoridad viene de Dios. Lo cual quiere decir que toda autoridad debe rendirle cuentas a Dios y debe ser semejante a Él. Pero hay otros textos, sobre todo los últimos del Nuevo Testamento, cuando empezó la persecución, el Apocalipsis, cuando ya al poder se le identifica con una fiera o dos fieras, la que ejerce el poder y la que habla en su nombre haciéndole la propaganda. Este es Apocalipsis, capítulo 13. Entonces, ahí que se le pide a los cristianos, estén dispuestos a dar la vida. Hay que luchar, hay que denunciar. Entonces, el Nuevo Testamento nunca separa la fe cristiana de la realidad política. Esto a veces se olvida. Gracias, Monseñor Baez, por esta interpretación del mensaje de la conferencia episcopal. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.